Tienen amarrado como iguana al hombre, ya van a ver cuándo lo va a tirar, ahí se van a ver ustedes mismos. Para vos perro. Ustedes mismos se van a ver en la televisión. Esta es la triste historia de los pescadores artesanales de Honduras cuando salen a faenar al Golfo de Fonseca. Se soltaron del barco, la soltó la moteada y directamente de nosotros para encima pues. Y todos, todos pues corriendo a levantar sus redes, pero cuando ya no hubo chavos de levantar, dejaron todas las redes botadas, entonces se arrimó a ellas, a nosotros pues, queriéndolos agarrar y directamente pues, haciéndolos señas con nosotros, con las armas. Y directamente nosotros lo que hacíamos es correrlos para afuera, saliéndolos pues, y estábamos en propias aguas andureñas. Los pescadores relatan los vejámenes que sufren cuando están en alta mar por la naval nicaragüense. Uno que está amarrado como chancho, lo echaron al barco y a la piraña y lo tiraron de arriba y le pusieron la bota de los civiles que caminan ellos, no caminan como civiles, sino que así como soldados, le pusieron la bota en el pescuezo y amarrado lo tenillan al hombre.